Como parte de la entrega de los aguinaldos, la fiesta de la Purísima y la Navidad, la Policía Nacional está garantizando la seguridad a todos los nicaragüenses. En los distintos mercados de nuestro país, en todos los municipios y particularmente en Managua, vamos a hacer un reforzamiento para que nuestro pueblo pueda llegar a estos centros de vida, a estos centros de actividad, hacer sus compras con toda seguridad y que también los comerciantes se sientan seguros. Aquí el comisionado general, Vladimir Cerda, jefe de la Dirección de Protección Ciudadana, va en este momento a desarrollar un plan fuerte con fuerzas combinadas para lo que son los mercados oriental, el Mayoreo, el Iván Montenegro, el Carlos Roberto Huembe, principalmente, y Israel Levite. Los planes operativos consisten en dar cobertura a las paradas, terminales de buses, los mercados y los centros comerciales. Recibir a la población y que vengan por las Purísimas, que vengan por todos los productos que necesitan, que van a ocupar para el Dinochebuena, vamos a estar en la Avenida Bolívar. Tenemos muchas actividades y creo que lo importante aquí es la Policía Nacional, donde aquí es la que garantiza la seguridad y la paz y la tranquilidad de todos los nicaragüenses. Y el que anda su poco dinero, aprovecha para su familia y compra lo que necesita. Para Crónica TN8, Brittany Campos. ¡Gracias! ¡Gracias!